El Para la izquierda Otra vez Todo recto ¿Me ves ahí? Toma que te tiro una piba por si acaso A ver, 45 45 o 9mm ¿Qué quieres? Toma Te matas y te tiras de agua aca Cogete la pala Uff, creo que si El tipo que pone un puente Si, un puente ¿Dónde están ellos? No se tirarme, parece que por la derecha En la playa Voy a ir tomar agua ¿Dónde está la base? Escuche la moto ¿Dónde está la base de Chester? Cerca del aeropuerto, ahí abajo Hay que tener la caja por ahí Escucho, escucho Vale Estaba arriba, ¿me veis? ¿Arriba de la montaña? Sí, sí, sí Sigue por la playa Apájame una base que sale de la roca Vale Sigue todo recto, lo podras ver en frente Ah ¿Veis la base que sobresale allí? Sí Está bien pensada, eh Y tiene cuatro plataformas abajo Y tiene cuatro plataformas abajo, no más Tiene cuatro plataformas abajo, eh Está re bien hecha, cabrón A ver, para, vamos a verla Sí, pero nos subimos arriba ¿Dónde tiene el puente? Ah, sí ¿Nos podía tirar con la moto? Sí, yo me tiro, que no llevo nada Sí, no le hace nada Sí Alguien que trae a ver esta, por favor Hola Ahí está, listo ¿Se lo escucha? Sí Tengo un pedazo de plano desde abajo, Josema Vale Dime dónde Aquí, aquí, donde estoy yo Y te tiras para adelante Y súper poquito, ¿sabes? Tengo un pedazo de plano, niño Donde escuches el disparo más suerte Ahí Ahí, ¿no? Poco a poco, eh Ves poco a poco, y... Deja de caer ahí Ahí Espera, 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 espera Espérate, espérate, porfa Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Esto tiene que ser grabado Yo no estoy hablando de abajo Sí, yo igual Espera Voy a ponerlo un poco mejor, que no estoy Pero yo desde el mar Motocross en bicicleta Toma la que valían Ya lo podemos Terenene Terenene Nooo Se murió Se murió Y la moto Mira dónde Y la moto ha quedado perfecta Hola, hola Ahí está Listo ¿Se me escucha? Sí Tengo un pedazo de plano desde abajo, Josema Vale Dime dónde Aquí, aquí, donde estoy yo Y te tiras para adelante Y súper poquito, ¿sabes? Tengo un pedazo de plano, niño Donde escucha el disparo más fuerte Ahí Ahí no Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco y deja de caer ahí Ahí Espera, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Porfa, espérate, 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 espérate Esto tiene que ser grabado Yo no estoy grabando desde abajo Sí, igual Espera Voy a ponerlo un poco mejor Que no estoy Pero yo desde el mar Sí, igual Tengo que ser grabado Que valían Terenene Terenener No Se muerió ¿Por qué saltó? No Y la moto y la moto quedó perfecta Te ponías que me ha metido dentro Porque se puede No, se sale el solo No lo su... Motocross en mi teatro Tu veras la que valían Cherenenene Nooo ¿Por qué has saltado? Nooo Y la moto quedó arriba Y la moto quedó perfecta Te podías haber metido dentro ¿Por qué se fue? Sí, sí, sí